como esta gente de youtube estamos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez seguimos con el ELECTRIMAN que está aquí bueno gente en que estaba a que seguimos con la segunda parte de ELECTRIMAN que apoyaron con 5 pulgares arriba eso me queda claro que vamos a seguir con ELECTRIMAN entonces ya pasamos la ronda 2 digo la ronda 1 y seguimos con la ronda 2 entonces vamos a ver con este nivel primero a ver si no me acuerdo de los controles ajá exacto a ver tomo miércoles a ver pero porque no les doy a ver así así ajá 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 listo ay miércoles me están haciendo bullying toma eso ahí es ojo 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 que se nos aplasta eso a ver a ver a ver listo a ver a ver listo a ver a ver a ver la ers la mandanos para para allá y toma toma que te lo meto a ver a ... a ver aca aca a ver vamos a ver con la dole u pa vamos a ver pa vamos a ver a ver listo ahora vamos con la Me están haciendo el chorizo Aquí está mi vida Aunque no lo sé alcanzar Pero bueno Listo, vamos a ver Toma A ver, a ver Listo, a ver Toma, toma y toma A ver, a ver, a ver Faltan este man, este man Toma, toma Listo, estos manes Se me está haciendo complicado Rotar a estos ya que Ya que tienen mucha vida Entonces, pa Ese ya murió, este ya murió Entonces A ver La Ese no tiene nada de vida Creo que gané Uy, gracias, gané Genial A ver, seguimos Contra los de juego Ok, no sé quiénes son estos manes A ver Toma 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 Y te A ver Oh, le pegamos una patada Miércoles A ver, a ver Toma que te mando para arriba Bueno Estos manes Estos manes Si son karate Les voy a lanzar una patada Ojo Listo A ver Con la E Listo La 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 D Para arriba Mancito A ver Vamos con la W Espera, a ver Toma 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 Y toma Casi que no le doy al final La S Nos mandamos para allá Ahora hacemos karate Está ahí Todo chévere Y W Toma Toma Y toma Miércoles Nos mandamos para arriba Listo A ver Que estos manes son bien karate Así que toca tener mucho cuidado Uy, casi le doy a ese man A ver Que se me llenen los poderes No Los gasté Los gasté Ojo que me queda mucha vida Aquí, aquí Ahí me queda mucha vida Me queda Digo, poquita O sea que Estoy Soy tonto Y le envío una patada ahí A ver Ah Ah Lávese Te lo agarro y te meto para arriba Ah Se cayó sobre mí Uy, ganamos Ganamos Acabamos de ganar Seguimos con el siguiente A ver Listo, a ver Vamos a comenzar A ver Son muchísimos Pero tienen poca vida Pueden verlo ahí A ver Toma 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 Listo A ver Voy a enviarles una patato Eso A ellos El problema El problema es que son demasiados A ver Toma 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 Eso Ahí Eso Listo A ver Toma Que te envío para allá Tío A ver Lo esquivamos Así Eso Eso Es A ver A ver A ver A ver Patá A ver A ver La La E Entonces A ver La E Entonces La W Es Que te tiro Por ahí Tío Te envío Por allá Y ganamos Creo Si ganamos Entonces Vamos bastante bien No me ha matado Ni siquiera una vez O sea Es que yo soy Un fucking Pero He aprendido En poco tiempo A jugar Este fucking Juego A ver Vamos a ver Toma 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 Ahora Son robots Que van a ser Muy difícil De matar Pero vamos a intentar Eso A ver Toma No Pase sobre ellos Ah No 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 Bueno El problema Es que son muy fuertes Esos robots A ver Vamos a ver Colada W Tomen Tomen Opa O Que te doy Una patada Tío Eso es Ay Me están haciendo chorizo Ojo Que me están Haciendo chorizo A ver Que me están Haciendo chorizo A ver Solo falta Este man Que tiene Bastante vida Le tengo Que quitar Hactísimo A ver Que se me Ha parado La gracia Ahora si A ver Listo A ver Vamos con Este tipo Ey Tipazo Entonces A ver Listo Listo Toma Oye No me hagas Bullying Y Una patada A ver Te voy a enviar Una patada Acércate Toma Le ganamos Creo A ver Listo Vamos bastante bien Ustedes Que dicen Seguimos con la ronda Tres Hasta acá El video No mejor Hasta acá Hago un video Cada ronda Entonces Espero que les haya gustado El video Dele like Suscríbete Si eres nuevo Nos vemos Hasta la próxima Chao Lamentable Que perdió Colombia